En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia Yo casi ni hablo, pero soy experto en el vocablo, hay blanca Pablo, el de los burros en el establo Con ella nunca pierdo y si no le gano en tablo, y si fuera aquel infierno entonces que me lleve el diablo En terapia no me venga con labia, camión velitas como lo que hacen por Arabia Déjate esa furia y házmelo con rabia, y me gusta porque ruge como una leona santa Me gusta porque ya está pensando en mis olas estrujas, pero de rocina el goba de humo se hace una burbuja Cada vez que el mono se lo empuja En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia Y dale suelta mamá, yo tengo un aceitito pa' aflojarte eso allá, pa' que te pongas cuca No me bailes la pelua, quiero verla afeitar, como media vira, en el piso tira Ponte puti, pa' tirártela en el cuti, no hagas muequi, montate mi pana chuki Ponte puti, pa' darte con esta cosa y no matamos solo a los heavy duty En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia El gorila, la máquina, la máquina, galante, galante el emperador, ALX Double Dice, tu juguetito sexual, musicólogo, Menes, musicólogo a Menes Los de la NASA, Cartel Records, hoy el imperio es nuestro, ok La mente del esguismo, Brian, Live Music, Full Metal, Enterprise Oye mami, no venga con esa terapeutita, y esas otras tres amiguitas tuyas, traítelas también Propiedad Urbana, aroba, galante, ALX Ok